Don Ramón, todos los días para mí son un suplicio. Cuando me despierto y veo el lado de la cama de su hijo vacío, se me quita la gana de levantarme. Pero tengo que salir adelante. Nunca nos haremos a la idea de que ya no están entre nosotros y que... no volverán jamás. Yo antes quería morirme. Yo no concebía la vida sin a Antoñito. Nada tenía sentido sin él. Y le juro que me da mucho coraje no haber sido yo la que entregara la pelleja aquel día. Pero cuidar de usted y de Moncho es lo que me da fuerza. Usted y mi hijo son la única familia que me quedan. Estamos muy solos, Don Ramón. Los dos hemos sufrido mucho por esto. Y quiero que sepas que yo también he sentido lo mismo. Sin tu ayuda, yo me hubiese abandonado totalmente. Nos hemos salvado el uno al otro. ¿Ya era hora de que sacáramos lo que llevamos dentro? Me alegra saber que te ha gustado escucharlo. Lolita... Quiero que entiendas... que para mí... eres mi hija. Y nunca voy a hacer algo que pueda perjudicarte. Óyeme bien. Siempre... Siempre voy a estar a tu lado para protegerte y ayudarte. Tú misma lo has dicho. Somos la única familia que tenemos. No sabe el tiempo que hace que quiera escuchar estas palabras. Estoy mucho más reconfortada. Siento no haberte lo dicho antes. No sé, Puri. La cosa tiene su tiempo. Muchas gracias por sincerarse conmigo. Muchas gracias por sincerarse conmigo. Música